¡Hola amiguitos! ¡Mirad qué caja más enorme os traigo hoy! ¡Es el nuevo Supercentro Comercial de Pin y Pon! ¡Es enorme! ¡Tiene un montón de tiendas! ¿Os imagináis la cantidad de historias guays que van a poder pasar aquí? Y lo mejor es que viene con un montón de accesorios. ¡Vamos a abrirlo! Bueno chicos, ya os lo dije, ¡esto es gigante! ¡Mirad todas las piezas que hay que montar! ¡Y fijaos, nuevos Pin y Pon! ¡Vienen un montón de accesorios de todos los colores! Bueno amigos, empecemos a montarlo. Primero colocamos la base y las plantas. En la primera planta parece que habrá una peluquería. Colocamos la última planta y los laterales para que se afirme la estructura. Y ponemos esta escalera para que nuestros Pin y Pons puedan subir. El megáfono por aquí, el cartel por acá y estos pilares para darle más firmeza. ¡Mirad qué escenario más molón! Aquí podrán cantar con este micrófono tan fashion. Lo ponemos por aquí y ya tenemos la estructura. ¡Qué rápido! ¡Ahora a decorarlo! Empezaremos por el exterior. Lo llenaremos de pegatinas tan chulas como estas. ¡Se verá monísimo! ¡Guau! ¡Hay de todo! Banco, cine, restaurante, parking... ¡Hala! ¡Qué bonito nos ha quedado por fuera! Ahora por el interior. ¡Guau! ¡Qué ascensor más bonito! Con estos corazoncitos parece el ascensor del amor. Preparamos el horno. Así. Y ponemos todas las pegatinas de las tiendas que hay en el supercentro comercial para poder diferenciarlas. ¡Hay un montón de tiendas! ¡Y tachán! ¡Qué bonito! Y aún no hemos terminado, amiguitos. Nos quedan todos estos accesorios. Os dije que era grande. ¡Mmm! ¡Helados! La verdad es que con tanto trabajo me ha entrado hambre. Mirad, también tiene un horno súper grande donde hacer las pizzas. Lo encendemos y nos ponemos a cocinar. ¿Cuál es vuestra pizza favorita? La mía es la de pepperoni. Y aquí es donde vamos a poner las mesas. Bueno, ya lo tenemos todo listo. Hemos preparado cada zona con sus accesorios correspondientes para ya abrir las puertas al público. Ahora solo falta que vengan todos nuestros amigos de Mundo Pin y Pon a conocerlo. Les avisamos por megafonía. Seguro que con esto nos escuchan hasta en Mundo Fantasía. ¡Atención, atención! Aviso a todos los habitantes de Mundo Pin y Pon. Queda oficialmente inaugurado el supercentro comercial Pin y Pon. ¡Venid a verlo! ¡Deprisa! ¡Os estamos esperando! ¡Mirad, amigos del canal! ¡Ya están llegando! ¡Qué emoción! ¡Hola, Carla! ¡Qué moto más chula! Puedes dejarla aquí. ¡Qué bien! Yo pensaba que iba a tener que dar vueltas por toda la city para aparcar. ¡Qué va! Aquí tenemos de todo. ¡Bienvenidos al centro comercial Pin y Pon! ¡Yupi! ¡Yo quiero ir al Pin y Park! ¡Ay, tía, pero si es enorme! ¡Es casi tan grande como nuestro castillo! ¡Qué viver! ¡Y yo quiero comprar un montón de juguetes! ¡Ay, me encantan estas escaleras! ¡Qué gusto no tener que usar mi pelo por una vez! ¡Ay, qué boutique más ideal! ¡Rapu, yo me quedo por aquí abajo! ¡Luego te veo! ¡A ver, a ver! ¡Ay, me encanta, me encanta, me encanta! ¡Me llevo todos estos bolsos! Pues en total son... ¡Ay, qué tonta! ¡Se me ha olvidado traer dinero! ¡Como en Mundo Fantasía tengo a mi hada madrina! ¡No te preocupes! ¡Tenemos un banco justo aquí al lado! ¡Es verdad! ¡Eso no lo habéis visto aún! ¿Ves? Este es el cajero de Pin y Bank. En la pantalla te pone el dinero que puedes sacar. Solo tienes que meter la tarjeta y poner tu pin. ¿Mi pin? ¡Ay, ya me acuerdo! Pero... no me mires, que es secreto. Vale, vale, te dejo sola. ¿Me acompañáis a dar una vuelta por el centro comercial, amigos del canal? Sabía que te iba a encantar la pelu de Max. Este secador es lo más. ¿Da un calorcito? ¿Me podré llevar uno al Palacio de Princesas? A ver, Rapu, vamos a tener que cortar esas puntitas. Uy, uy, uy. No sé si quiero ver eso. Oye, ¿dónde se habrá metido nuestra pandilla favorita? ¡Míralos! ¡Ahí están! ¡Qué tobogán más chuli! ¡Yuuu! ¡Por fin una puerta de mi tamaño! ¡Mmm! ¿Está rico el croissant, Martín? ¡Sí! ¡Muy rico! ¿Me dejas probarlo? ¡No! ¡Mío! ¡Madre mía, este niño! ¡Cómo come! ¡Uy, mirad! ¡Ahí están las chicas! ¡En el cine! ¿Vais a ver una peli? ¡Sí! ¡Vamos a ver una película de zombies! ¡Uy, qué miedo! Bueno, yo voy, pero me cojo unas palomitas. ¡Yo también! ¡Yo también! ¿Ya has terminado de comer? ¡Qué velocidad! ¡Pamitas! ¡Pamitas! ¿Todavía tienes hambre? Bueno, vamos a entrar ya, que ya empieza. ¡Uu, uu, uu! ¡Uu, uu, 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 uu! ¡Uu, uu, 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 uu! ¡Uu, uu, 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 uu! ¡Qué bien se lo pasan nuestros amiguitos! Y ya sabéis, cuando queráis venir al centro comercial, ya está abierto. ¡Qué día más divertido hemos pasado en el centro comercial Pin y Pon! Se pueden hacer tantas cosas que es imposible aburrirse. ¿Os ha gustado este nuevo playset? ¿Cuál ha sido vuestra tienda favorita? Ponedmelo en los comentarios. Y no os olvidéis de darle a me gusta a este vídeo. Estoy segura de que vamos a vivir un montón de aventuras locas en este centro comercial tan chuli. Suscribíos al canal para no perderos nada. ¡Nos vemos pronto, amigos!